¡Gracias! 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 es importante para todo el equipo para seguir mejorando de 3, hoy le salió todo sí, tenemos buen lanzamiento de 3 puntos Todo rival es complicado, es tratar de sacar una buena diferencia para estar seguras de poder ganar. ¡Gracias! El nivel que tenemos entre nosotros es muy fuerte, es muy elevado, tenemos jugadores que vienen del extranjero y nosotros queremos superarnos jugando con ellos, entonces siempre en cada entrenamiento ponemos todo y siempre superarse.